Buenas a todos, este va a ser un vídeo rápido, realmente vengo a deciros que se me ha suspendido la cuenta de Twitter, yo no sé por qué y la verdad es que yo tenía 28.000 tweets en esa cuenta, todo se ha ido al carajo, absolutamente todos los tweets que tenía todo lo que tenía ahí se ha suspendido, yo no sé qué hice, la verdad yo no recuerdo haber violado últimamente las reglas de Twitter yo no sé por qué me han borrado todos los tweets, pero bueno, yo voy a utilizar mi cuenta Limit pero es muy posible que acabe dejando Twitter a menos que se me devuelva la cuenta, yo voy a dejar Twitter entonces o lo voy a dejar muy de lado porque en serio, es que me parece horrible lo que se ha hecho por parte de Twitter porque se me ha suspendido, se me han mandado todos los tweets que yo tenía al carajo y bueno, si alguien sabe qué puedo hacer, pues que me lo diga